No vales nada Fue lo menos que tú me dijiste cuando me marchaba Y me echaste a la cara lo malo que fue vivir juntos Dijiste sentir un odio por mí tan profundo Que mirarme en el suelo era lo que más deseabas Que así lo deseabas No vales nada Me gritaste que soy lo peor que te pasó en la vida Y que a tiempo te diste cuenta que no te merecía Que lo que ofrezco no me alcanza ni pa' una caricia Que un pobre diablo así como yo no se merece nada Que no merezco nada Y me deseaste todo lo malo que pudo haberse te ocurrido Deseabas que el infierno me abriera sus puertas aún estando vivo También dijiste que era muy poco castigo desearme la muerte Que le pedías a Dios mirarme sufriendo para complacerte No quiero defraudarte pero un mal deseo nunca llega al cielo Y menos cuando Dios es testigo de que yo traté de ser bueno Yo no voy a arrastrarme viviendo un infierno desde hoy te lo digo Para ir al infierno a sufrir Escucha te voy a decir Regresaría contigo Y me deseaste todo lo malo que pudo haberse te ocurrido Deseabas que el infierno me abriera sus puertas aún estando vivo También dijiste que era muy poco castigo desearme la muerte Que le pedías a Dios mirarme sufriendo para complacerte No quiero defraudarte pero un mal deseo nunca llega al cielo Y menos cuando Dios es testigo de que yo traté de ser bueno Yo no voy a arrastrarme viviendo un infierno desde hoy te lo digo Para ir al infierno a sufrir Escucha te voy a decir Regresaría contigo ¡Gracias! Gracias por ver el video.